¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Quedó mal esta chingadera? Ah, ya vi qué pasó, ya vi qué pasó. Aguántenme el corte. Puse mal esto, por eso no estaba. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Fíjense que me dejo el abrigo, me da calor, me lo quito y siento fresco. Y ya ven que me eché una gripa ahí medio, medio fuertecita. Ah, entonces más vale. Ahí está ya. Ahí están entrando, les dio su medicina. Porque es que está la diputada Zavala y es muy desvergonzada. Y resulta que el majadero soy yo. Y entonces la oí cuando les sugerí la lectura de los valientes están solos de Sabiano sobre el fiscal juez Giovanni Falcone. ¿Y por qué no lo lee? O sea, ¿qué cree que soy un farsante como ellos y que hablo de cosas que no conozco? Entonces dije, si se lo estoy recomendando es porque lo leo, no como ustedes que no leen nada. Se me olvidó decirle que de lo que sabía su marido era de nombres de bebidas alcohólicas. Yo le puedo recomendar 200 libros. No que he leído. De todo lo que he leído le puedo recomendar 200 libros que considero que son muy buenos libros y que deberían leerse. Ya 200 puedo recomendar. Y si me presionas a lo mejor un poco más. Ya me hubiera gustado poder publicar siquiera la lista de 100 libros que se publica que recomendé. Pero había algunos que no se consiguieron. O eran de anagrama. De todas dificultades muy diversas. Estuvo a punto el de Delicias Turcas de Volker. Que es buenísimo. Buenísima. Y no sé qué dificultad hubo al final. En fin. Que me los ejecuté hasta mi compatriota. Que luego es muy crítico ahí. Muy quisquilloso con mis intervenciones. Dice, ay compatriota. Te hicieron súper efecto para bien los tacos de milanesa. Llevan ahorita tacos de milanesa de pollo. Ahí no hemos salido a comer. Ahí nos echamos unos tacos buenísimos de bistec con opalitos. Venga, Mino. Muchas gracias por tu segunda cooperación del día. Y tinga de pollo. No, es cierto. En la tarde fue bistec. Y no recuerdo qué otra cosa había. Ah, había chorizo con papa. Que eso no los probé. Y de rajas con crema. Que estaban buenos. Pero los de bistec me gustaron mucho. Luego pedí dos. Y fíjense que el juguito que le desprende el bistec es riquísimo. Y en los primeros me tocó juguito. En los segundos no. Ya no me gustó tanto. Mi abuela hacía los bisteces encebollados. Es una maravilla. Algo que papá intentó un simple. Yerick Alarcón, una persona muy culta distinguido. Gerardo, saludos. Muchas gracias. Y hacía los bisteces. Y con la grasita que quedaba ponía las tortillas. No, hombre. No, hombre. Nos peleábamos esas tortillas. Así quedaban todas jugositas. El jugo de la carne. Qué cosa más rica. Era de mis cosas favoritas. Que además esas eran poquitas. Porque, pues, cuánta grasita. Las dos, tres, dos primeras tortillas. Ya pedías una más y ya. Y mi abuela era tan generosa. Yo no tan torpe. Yo la amé con locura. Ya ven que hablo siempre bien de ella. Pero ella no se las comía, hombre. O sea, era... Somos los hijos, las hijas, a veces. No pocas veces. Ingratos. Insensibles. No vemos el sacrificio. Sacrificio que hacen la gente que nos ama por tenerte, por procurarte. Y uno debe decírselos en vida. Bueno, mi abuela sabía que yo la adoraba. La adoraba. Pero también mi abuela, o sea, era de la antigua escuela. Entonces nos enseñó eso. Los hombres no lloran. No, estoy llorando. Cuando era niño, y de que era inclusive como mujer, no solo la parte machinreina, sino los sentimientos no se mostraban. O sea, la manera en que ella mostraba su cariño era así con la comida, por ejemplo. Hacerte lo que te gustaba. Puré de papa. Un puré de papa. Ahorita tenían puré de papa. Está bueno. No, hombre. Obvio que el de tu mamá, el de tu abuela, el de quien te creó, es el mejor. Si quieres servirte. Me dijo que está muy bueno. Me dijo, mira, no lo he probado. ¿Te acuerdas cómo se llama el diputado? No, pero ya sé. Ya lo que fue el trabajo. Pero no te vas a preguntar. ¿Y el probado? Ya, ya tengo yo. Entonces, este, volviendo al tema, como pudieron ver, además aproveché para recetarles lo que se me había quedado en el tintero, porque en un mitin que hubo ahora en Alfonso Murillo, creo que fue el de Chilpancingo, dije, yo creo que sí fue ahí, dije, si el pueblo paga el salario de las personas juzgadoras, pues, ¿por qué no los va a elegir? Si los mantiene, ¿por qué no los va a elegir? Y estos demagogos, además, diciendo que se elijan los secretarios de Estado, pues sería un desmadre, ya lo dije aquí, cada secretario de Estado se pensaría, este, como, que le debe al pueblo el cargo, no, el poder ejecutivo se deposita en una persona, en una, quien está en la presidencia, o en la gubernatura, o en la alcaldía, y sus colaboradores son designados por esa persona, porque el responsable ante la ley y el elegido es esa persona, a la persona ejecutiva. En el caso del poder legislativo, miles de legisladores locales y federales se eligen y las personas juzgadoras miles y dicen que no, que cómo se le ocurre a los plebeyos querer decidir sobre su persona, o sea, pues, si los deciden sobre el pueblo, los condenan, no pocas veces injustamente, a la pena más dura que hay, porque hay quien, o sea, la pena de muerte es una, es una barbarie, pero la pérdida de la libertad, Irán Santiago, y es que Irán Santiago es súper compañero, la verdad, súper compañero, me acaba de regalar este mezcal Vezge, también lo pruebo, de este sí debe servir calderón, no, él toma puro acá, ¿no? Aunque ahorita el mezcal está en su mejor momento, está muy de moda, y estos son mezcales artesanales que no tienen químicos, echa un poquito para, salud, salud, al fin que, estoy tomándote, estoy tomándote, ay, caray, llame, ya me, uy, está buenísimo, ya me puse como Chava Flores, está buenísimo, sabe, sabe Silvestre, como dices, sabe, está poderoso, sí, te, descongestiona todo, este, al principio se hace suave, luego ya dices, ay, claro, sí, pero está muy rico, muy bueno, qué buen mezcal, qué bárbaro, y yo no tomo, cuando tomo habitualmente mezcal, por mis vueltas a Nueva York, este, me he dado por el Borbón, que es el whisky gringo, aunque sí es mejor el whisky, el escocés, la verdad, ahora que leí justo la de, este, la biografía novelada de Giovanni Falcone, él tomaba whisky, un whisky, un escocés, que es muy famoso, yo ni lo conocía, no me acuerdo cómo se llama la marca, este, porque tomaba ahí, les decía, cada rato que estaba tomando su rap, o algo así, un whisky, a ver, pónganle ahí, qué whisky tomaba Giovanni Falcone, ahí va a aparecer en las redes, porque Giovanni Falcone, este, a cada rato ahí, Sabiano lo plantea, y, y se me antojó comprarlo y probarlo, se me antojó visitar Sicilia, íbamos a ir, ahora que estuvemos con Emma, que estuve con Emma en Italia, la idea era ir a Sicilia, tengo muchas, muchas ganas de conocer Sicilia, mi próximo viaje a Italia, tiene que ser, a Sicilia, y ahí es donde se desarrolla, él era de Sicilia, de Palermo creo, o no sé si de otro pueblo, este, es bellísimo, he leído, es bellísimo, y es pues el lugar, también emblemático, como el, como el Triángulo Dorado acá, como va a ir a Guato, así, Sicilia para el narco, internacional, todas las películas, de mafiosos de Estados Unidos, es de italianos, sicilianos, el padrino, y toda una bola de películas, hace mucho que no voy al cine, hombre, a mí tanto que me gusta el cine, bueno, no, que JB, no, no era ese, no, yo, no, ahí en la novela está, hombre, bueno, pero no tiene la novela, no dice, de eso dice Giovanni Falcone, tomaba JB, no, no tomaba JB, Rapor, no, Rapor, o algo así, no me acuerdo, como se llama, el whisky, bueno, bueno, ay, mañana se los digo, este, pero ya mejor ni digo, porque luego digo, y luego me andan regalando, porque digo que quiero, este, eso también ya no lo debo decir, fíjense, porque, porque no, no ando de gorrón, o sea, la gente es muy cariñosa, la verdad es que es maravillosa, bueno, les enseñé, que me, es bien difícil el debate, hilo a la montaña, y había conseguido dos, cabrón, había conseguido dos, uno para él, y uno para mí, ahora que estuve, ese me lo dieron en, en Jutepec, se me dice, en Jutepec, ni siquiera es el nombre del compañero, que me lo regaló, no, hombre, la gente es lindísima, y ahorita el diputado, voy entrando aquí, es la oficina de Brito, del diputado Brito, está muy bien, tiene muy buen espacio, está cerrada, tiene su baño propio, yo allá en la mía, bueno, ya no, la ex mía, porque ya la entregué, este, sí tenía un espacio atrás, como, que era el baño, seguramente fue el baño, en algún momento, y más bien hice una oficinita chiquita, porque no estaba la, sala, la mesa de juntas, y el escritoro principal, estaba la puerta ahí, siempre abierta, entonces pasaban, ahí a la recepción, ahí está, y ya se pasaba, no, no, yo, o sea, si, no, regullo hasta las citas, pues menos hacía la de ese insusto, este, entonces mejor acabé atendiendo, a menos que fuera una reunión grande, ahí en, en la, esa parte, chiquita, que fuera muy cómoda, bueno, pues ya vieron que les di su medicina, toma, porque era, lo de Giovanni Falcone, por los jueces sin rostro, que en realidad, va más allá, porque la reserva plantea, que se tomen las medidas necesarias, para la seguridad, y la integridad, de las personas juzgadoras, que tengan que ver con el que no organizado, de todos los jueces federales, ¿cómo vas a saber cuál va a atender el tema? o sea, se hacen los locos, no, por eso no los elijan, o sea, lo que están en contra, es de que se elijan, le regatean al pueblo, el derecho a elegir a las personas juzgadoras, punto, ese es todo el tema, porque no solo es eso, sino porque democratiza, va brutal, porque abre la puerta, a gente del pueblo, que ha estudiado derecho, para que pueda acceder, a ser persona juzgadora, porque pierden el control, del último reducto, que es brutalmente conservador, y porque desde ahí, pensaban seguir torpedeando, el desarrollo de la cuarta transformación, perdieron, mala tarde, luego, está el tema, justo ellos que dicen, se los dije en tribuna, ellos que dicen, que las mejores personas juzgadoras, están en el poder judicial, pues que bien, pues van a ir a la elección, tienen pase directo, pues votaron en contra, votaron en contra del pase directo, de que nadie necesita proponerlos, si ellos deciden ir a la elección, van a la elección, punto, pues que mejor reconocimiento, a la carrera judicial, a las personas juzgadoras, a las chingadas, que tienen pase directo, no van a pasar por, si son muchísimos los del, fíjense, porque más el poder judicial, también va a proponer, entonces, si el ejecutivo, y el legislativo, reciben muchísimas, que así va a ser, solicitudes, pues va a llegar un momento, en que los mejores, que lo va a hacer un comité, no lo van a hacer los legisladores, las personas legisladoras, ni la va a hacer, la presidenta Claudia C. Mampardo, va a hacer un comité, de especialistas, como pasó con los consejeros del INE, y consejeras, Olsen Pérez, muchas gracias por la cooperación, entonces, este, están ahí jodiendo, bueno, pues pase directo, votaron en contra, el único poder, que se niega a la paridad, entre mujeres y hombres, es el judicial, tiene 30, personas juzgadoras, tratándose de jueces, 30% mujeres, y tratándose de magistradas, como el 22, esta reforma, es la única, que garantiza la paridad, y en el caso, de la reserva, que se presentó, es para donde son impares, los órganos, que son, por ejemplo, 11, entonces, 6 mujeres, 5 hombres, la votaron en contra, bueno, hubo uno de movimiento, fosfo, fosfo, que se atrevió a decir, que las mujeres, eran las más vulnerables, que entonces, había que pensar, o sea, no tienen vergüenza, dicen una cosa, y la contraria, no tienen seriedad, no tienen consistencia, no tienen rigor intelectual, no tienen discurso, no tienen, y entonces, les digo, como estaba yo, recomendándole a Robert Zaviano, la señora diputada, Margarita Zavala, pues que lo lea, que lo lea, y ándale, ya sabes cómo, ya saben cómo soy, cuando me, me tocan el nervio, y le receté, Roberto Flores Rodríguez, una dosis, intensiva, le hacía falta, le hacía falta, son muy desvergonzados, una cachaza, impresionante, con dos doctorados, tres por año, uno de hierbas, exacto, con un gran de hierbas, y el otro de pomadas, lo mejor de lo de Tonio Alviel, se hicieron en el Senado, je, 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 ay, ay, sí, la noroña silina, suácatelas, desde el portavoz, el pensamiento real, de los mexicanos de a pie, pedimos que en cada intervención, ponga en evidencia, y en su lugar, a la posposición, y me cachifles mediáticos, pues sí, México real, así, así lo hago, me siento muy orgulloso, que me digan, que soy la voz del pueblo, además yo vengo, el corazón del pueblo, no me desclasé, no me siento superior a nada, hoy, qué bonito fue, fíjense, el lunes en Tepoztlán, es un desmadre, nosotros no cocina, yo no cocino nada, Emma, Emma es muy gentil, pero en general, pues me hace alguna quesadillita, es muy gentil, yo, yo, quemo todo, si intento algo, quemo hasta el agua, entonces, desayunamos, comemos, y cenamos fuera, entonces hoy, este, ella se fue con la gretita, que nomás ve que se pone las botas, y se vuelve loca la gretita, porque va a ir a la montaña, se vuelve loca, es muda, y cuando es para la montaña, empieza a huyar, y empieza a inquietarse, y le entra la impaciencia, decía, no, no, debería grabarla un día, y este, entonces ya se fue con la gretita, ya no fue a desayunar con nosotros, pero qué bueno que no, porque don Miguel le decimos, nosotros es don Carlos, en realidad, un puesto que hay de muy buenos, este, de quesadillas, y tlayal, sí que tiene esta villa noroñil, ahí, del panteón, un poco antes del panteón, si uno va, del centro de Tepoztlán, hacia Amatlán, hacia el panteón, de Tepoztlán, y, si vienes de allá para acá, después del panteón, yo vengo de, de este, valle de Atongo, entonces, paso primero al panteón, y adelantito, está la, el, el puesto muy grande, de quesadillas, tiene algún guisado del día, muy bien, las tortillas hechas en el momento, es una maravilla, muy bien, además, de Tepoztlán, las tortillas, hay mejores, en un lugar que otro, pero en general, son muy buenas, muy buenas, son tortillotas, buen grosor, una maravilla, tortillas, no, 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 pero de veras, espléndidas, no, no, no estaba, hay un restaurante, natis, que hace unos chilaquiles, muy ricos, estrella, noroñela, los chilaquiles de natis, pero, pican, los, este, los natis, no hombre, son incomibles, quiero, voy a llevar ajil, a ver si se los chinga, porque como un montón de picante, también cabrones, cerrado, hasta las nueve y media, todo está cerrado, todo cerrado, y luego hay un lugar, donde paramos a desayunar, antes de tres marías, de, de Tepoztlán, hacia la Ciudad de México, pero es un lugar muy irregular, porque como son muchos puestos, se turnan en abrir, entonces si te gusta un lugar, y llegas un día, que no le toca abrir, ya valió madre, y tienes que ir a probar a otro, y además son caros, este tipo de lugares, se han vuelto, pues como la marquesa, que se fueron pasando de corneta, cada vez más, pues cobran lo que quieren, no, el menú no dice cuánto cuesta, te hace un cuentón al final, no, no, es una locura, total, que este, nos seguimos, nos seguimos, y paramos, en la marquesa, no me acuerdo el nombre, el lugar, Guti Rey y la quinta dimensión, qué gusto nos da, que el pueblo se haya empoderado, en México, exacto, porque acá en Estados Unidos, estamos en una turbulencia, pues sí, hay una voz popular, que se acabó el sueño, pues sí, sí se acabó, está en una pesadilla, en realidad, total, que paramos, en un lugar, poquito antes de la caseta de salida hacia Tres Marías, Miguel Andrés, la reforma no debería reducir los requisitos para ser juzgador, dejen los concursos de oposición, no, no dejamos los concursos de oposición, que sean libres y con paridad previo a la elección, no, no, porque los concursos de oposición, este, es un controlazo ahí del poder judicial y sus criterios, que tienen el resultado que ahora tienen, no, no, abrimos, no, no es whisky passport, porque ese es bastante modesto, Daniel Bautista, es bastante accesible, este, y regular son, tirándole a, a brusco, bueno, llegamos al restaurante, y la señora, la dueña, como decirme, buenos días, me dice, buenos días, le puedo dar un abrazo, sí, como no, me da un abrazo, usted debió ser el presidente, no, hombre, no, hombre, además su pancita buenísima, buenísima, y este, la pancita del guisado, no se vaya a malinterpretar, y todavía de salir otra vez, y su hijo me saludó, pero estaba yo, estoy haciendo una, sí, se los cuento, estoy haciendo un curso de inglés, porque ya me harté de que no hable yo inglés, entonces, este, estaba yo ahí ocupado, entonces me saludó, y pues lo saludé, pero así como, ¿no? Entonces luego le dije a la señora, oye, no sé, que es mi hijo, ah, dile que no, no fui osco, sino estaba, estaba ocupado, porque además lo tienes que hacer en el momento, Roberto Flores Rodríguez, muchas gracias por tu cooperación, el whisky se habla, no, 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 es un, yo no lo he oído nunca, ¿a poco no desaparece ahí el whisky que tomaba Giovanni Falcone? No, pues no es que la leas, cabrón, es que le pongan en el buscador, ¿no aparece? ¿sí? Que la chinga. Bueno, este, mañana se los digo, mañana se los digo, que lo, y lo acabo, acabo de borrar del teléfono la fotografía, porque lo tenía ahí, lo busqué en el, este, en Google, que, que bebida es, hombre, que le gustaba tanto ir a un whisky, nos transmite su registro, yo creo que lo voy a hacer mañana al mediodía, no, no es cutisar, no, María, no es un, no es un nombre, no es cutisar, no es Valentine, no es este, este, ¿cuál es el otro que también es muy bueno? El Valentine, a mí me gustaba el Valentine's, y hay otro también muy famoso, este, creo que también con B, a ver, pongan nombres de whisky ahí, cabrones, se me hace una lista, este, 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 es el Valentine's, ¿cuál es el otro, hombre? Famosísimo, no es Johnny Walker, este, no, J.B. menos, hombre, es un whisky elegante, este, Paz por es un whisky, es un whisky elegante, no es Solpar, no es Buchanan's, no es, este, Buchanan's, se me acuerdo que era con B, no, hombre, ninguno de esos, no, todos esos son muy conocidos, Glenn Libet tampoco, Chivas mucho menos, es más que conocido, Jack Daniels es gringo, no, hombre, es un escocés, además de una sola Malta, no, este, Tonaya, estos cabrones, Jack Daniels, no, Jack Daniels es gringo, hombre, ese es este, no, Black Daniels tampoco, hombre, bueno, ya, a ver, este, no, Lagabuil, no, tampoco, es un nombre poco común, es así como con R, no, no es Royal, es Jim Beam, no, tampoco es Glenn Fitz, que ese es buenísimo, el Bélis, no, el Bélis es una crema de, ¿cuál? Glenn Fitz, no, McCallan tampoco, ya, ya están poniendo más, pero tampoco es, ayuda por favor, chapas, lo necesitas, estamos en Mercedes Cárteles, sí, hombre, ya me han comentado, se me ha pasado, hablar con este, con esta, Rosa Isela, le voy a, no, no es Regal, tampoco va Carly Blanco, que era Menier es Coñaco, Oscar Hernández, no, ya, olvídense, están peores ustedes, Oporto es otro vino, no, no, es con R, hombre, es Rap, Rap, Rhapsody Azul, no, es que es así, hombre, Oporto, bueno, ya, Dewars tampoco, McCann tampoco, este, bueno, ya, total, Russells tampoco, hasta, hasta me metí de ocioso, y empecé a ver las, botellas de whisky, más caras, en la, que es una locura, Old Snow, ya dije que Chivas, Cazadores es tequila, no sean mamones, este, ¿cuál? No, que no, que es con R, bueno, ya, ya, nadie, ni se acercan, siquiera a Spenbach tampoco, ya dije, Oma Callan, ya dije, no, Royal Crow, no, no, Rob Lentz tampoco, Robert Byron tampoco, no, ninguno, Revival, Rasaña, no, Red Label, ya dije que no, hombre, ese es el, el, este, ¿cómo se llama? El Johnny Walker, ¿cuál? Dan Moore, no, que es con R, Glenn Granke no, bueno, ya, Irene Octavo, saludos desde Wisconsin, lo queremos y lo admiramos, muchas gracias, pues ya nos gastamos los 20 minutos, ya nos lo gastamos, ahí se los dejo de, de este, Pulque Scott, ahí se los dejo de tarea, porque, este, no hay manera, 1743, nunca había oído yo esa marca, hasta que la vi ahí en el libro, no, no la conocía, no la he visto nunca, y resulta que sí, es un whisky, Remy Martín es coñaga, o corona, nadie adivinó, no, están perdidos, ya, ya vi que, este, exacto, son de Tonayan aquí, los compañeros, 26 de agosto de 1143, nace en París, Antonio Lavoisier, yo tampoco lo conocía, Richard, no seas mamón, ese era un ron, este, baratísimo, así, matar ratas, un ron, no, bueno, 1189, padre de la química, 1189, se apruebe en el marco de la revolución francesa, la declaración de los derechos del hombre, un día como hoy, qué tal, Valveni, no, no, Riddich House, no, Gross, tampoco, es con R, estoy seguro, de eso y me acuerdo perfecto, es con R, Riquem, no, Riqui Riquín Canallín, tampoco, nace en Orizaba, Ignacio de la Llave, general liberal, gobernador de Veracruz, que apoyó además al presidente Juárez, él fue el que lo hizo fuerte, ahí en el puerto, ya me estoy asando, el que lo hizo fuerte en el puerto, para, este, para que no lo pudiera detener, este va a ser, no, Red Brest, no, no es R, algo, R, no, si el Boró las debe saber, es Whisky, no Ron, por más que te hagas el simpático, a ver, ya se me olvidó, que tengo que buscar el, el, este, aquí está, Leonardo Ledesma, ¿cómo ve lo de la mañanera, que sacó el tema del presidente, sobre la república de Nuevo León, no sé qué dijo, no sé qué dijo, otro, que insisten con el red light, digo, que ese es Johnny Walker, hombre, etiqueta roja, 1555, nace Lidia Poet, abogada italiana moderna, que fue inhabilitada, por ser mujer, que tal, dicha injusticia, le dio lugar a la lucha, para que las mujeres, ejercen la abogacia, y ocuparan cargos públicos, en Italia, no, no es Royal Salud, tampoco, ni Rasai, 1910, nace la madre Teresa de Calcuta, premio Nobel de la Paz, no, no es Rittenhouse, vi que además, hay unos whiskeys, Rich and Ray, tampoco, que hay unos whiskeys, carísimos, japoneses, 1912, muere José María Velasco, y Gómez Obregón, pintor mexicano, que plasmó en sus obras, los paisajes naturales, de Bahía y México, fíjense que ya me está gustando, que a pesar, cuando digo algún libro, alguna cosa, así, siempre hay alguien que sabe, alguna cosa de cultura, pero en este whisky, están perdidos todos, hasta, bueno, no estoy seguro, el de etiqueta azul, es carísimo, es también Johnny Walker, etiqueta azul, que o sea, creen que porque es otra etiqueta, ya se llama diferente, o qué cabrones, no, bueno, Ramadán es una, este, esa es la festividad, de los musulmanes, que hacen, el, este, ayuno, no, bueno, no, 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 de verdad, ya, nace en Bélgica, en 1914, Julio Cortázar, argentino, su padre era diplomático, no, no es R.I.B., es elegantón, es elegantón el whisky, este, Elizabeth Nava, muchas gracias, estoy comentando, Yerika Larcón, que Giovanni Falcone, en la biografía novelada, que le hace Sabiano, tomaba siempre algo, hasta que vi, dije, voy a ver qué es, era un whisky, no, rebaigo al Gabriel Cruz García, muchas gracias, lean el libro, cabrones, para que vean qué whisky es, ya, mañana me lo dicen, si no, yo se los digo mañana, Julio Cortázar, gran escritor argentino, exacto, rayuela, que no lo he leído, tengo que leerlo, he leído cuentos, yo hice el día internacional, contra el dengue, que ha estado terrible aquí, hombre, eso es tan simple, ya lo comenté, como que antes de que empiecen las lluvias, en tiempos de secas, descacharrizar, sacar todos los cacharros, para que cuando llueva, raport, a ver, ese va a ser, Maribel Rodríguez, a ver, raport, con doble P, ese es, ese es, ande, una compañera fue la que dijo, para que se eduquen, ese es, sí, ese es, Maribel Rodríguez, raport, antes de 1970, solo nueve países, habían pasado pandemias por dengue, ahora son más de cien, por la pobreza también, ya es raport, es raport, ya, basta, la 11, en 2008, el tercer año, con mayor índice de contagios, ¿qué pasó? con doble P, Guti, rey y la quinta dimensión, es escocés, no, hombre, parece como, como para que estar, no, es un whisky, hombre, en Brasil no hacen whisky, Guti, rey y la quinta dimensión, hay tendencia a migración reversiva, hacia México, antes de los 17 mexicanos, inclusive por raro que parezca gringo, si están viniendo con la gentrificación, efectivamente, efectivamente, la Roma está llena, bueno, ya, media hora, ya nos pasamos, ahí nos vemos cocodrilos, este, tomo checo, porque acá están, están, hechos, una, este, no, no encuentran nada, no encuentran raport, no, no hay, raport, raport, O-R-T, O-R-T, raport, bueno, entonces no es, nos vemos, ya les diré, y les digo, lo acabo de, de, este, borrar, bueno, no me enojo, hombre, va a 69, no más, les digo que es con R, les vale más, este, saludos de Guadalajara, nos vemos, nos vemos mañana, voy a seguir aquí en este, ejercicio de paciencia, no hombre, con ustedes, aquellos son los que me hacen encabronar, no, es, ese whisky es, este, muy económico, no, 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 Gracias.